Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, considerado como uno de los mejores del país, es acusado de crear una secretaría fantasma, encabezada por amigos del gobernador señalados de incurrir en conflicto de interés y nepotismo. El gobernador priista promovió la creación de la Secretaría de Inversión Pública Productiva en marzo del 2021. En teoría se buscaría incentivar la inversión privada para infraestructura, pero esta invención de Miguel Riquelme podría solo generar más deuda para el Estado. El titular de la secretaría, el ingeniero Berlanga Cotés, estuvo involucrado en el proyecto donde el Metrobús para la Laguna fue prometido por Peña Nieto durante el gobierno de Rubén Moreira y la presidencia municipal de Torreón a cargo de Miguel Riquelme. Como era de esperarse, el Metrobús no se concluyó. Berlanga Cotés, funcionario de Miguel Riquelme en Torreón, fue acusado por irregularidades en proyectos de licitación de obra. ¿Cuánto nos cuesta a los coahuilenses el miedo que te tiene Riquelme? Que tú has estado involucrado en los principales fraudes que han existido en Coahuila. ¿Cuánto nos cuesta la operación de tu secretaría para que no haga absolutamente nada? En 2017, durante la campaña a la gubernatura, el PAN señaló desvíos del gobierno municipal de Miguel Riquelme por 180 millones de pesos. La red de corrupción de más de 180 millones de pesos a manos de Miguel Ángel Riquelme, el hombre que los Moreira quieren dejar. En 2018, Gabriel Díaz Cauder, actual subdirector de Administración y Operación de la Secretaría de Inversión Pública, otorgó el poder de su empresa a su hija. Sin embargo, la empresa fue acreedora de seis contratos para construir obras estatales entre el 2014 y 2020. Los seis contratos alcanzan un total de 15 millones de pesos. Además, Díaz fue contratista del gobierno de Torreón cuando Riquelme fue alcalde del 2014 al 2016, en donde recibió contratos que sumaron más de 8 millones 318 mil 331 pesos. En actos públicos, Miguel Riquelme ya anunció el inicio de la construcción de carreteras como parte de un megaproyecto de su nueva secretaría. Pero en la realidad, nada se ha puesto en marcha. Incluso la secretaría se encuentra en un edificio abandonado. Así lo documentaron Gerardo Pineda y Jorge Enrique Espejel. La secretaría se encuentra en un edificio inconcluso y descuidado, que fue visitado por el equipo de Redes Poder, evidenciando a la secretaría fantasma de Riquelme. La planta baja está sola y al interior todo está en obra negra. De acuerdo al organigrama de la secretaría, hay 42 trabajadores. Sin embargo, para agosto del 2022, no había en el lugar más de 5 personas ejerciendo sus funciones. La secretaría de Riquelme debería operar con el modelo APP, Asociación Pública Privada, que beneficia mucho al sector privado, como lo vimos con OHL, Odebrecht e Iberdrola a nivel nacional, un sistema que se presta a la corrupción y limita la transparencia, beneficiando mucho al sector privado, pero poco al sector público. Aún así, Berlanga Cotés informó que se avaló por unanimidad el proyecto de construcción del Corredor Económico del Norte a través de este modelo, en donde durante nueve años Coahuila pagará 280 millones de pesos, hasta llegar a los 2.520 millones, de los cuales 1.120 millones de pesos serán solo de intereses. La deuda está casi cerrada con los inversionistas, pero la obra no tiene ningún proyecto ejecutivo con el cual ampararse. Todo ha sido discursos, promesas y estadísticas, y Miguel Riquelme terminará su sexenio sin haber visto los proyectos de su nueva secretaría y uniéndose a la lista de gobernadores priistas que agregan más deuda al Estado.